Desde el pasado 4 de mayo, el nuevo director de la provincia de La Paz asume importantes retos, entre ellos unir a los cuatro municipios miembros en torno a esta figura asociativa. El nuevo director es ingeniero civil y especialista en gestión de proyectos. Además, ha ocupado varios cargos en diferentes municipios de Antioquia enfocado en la planeación y las obras públicas. El tema provincial es importante para todo el territorio, en especial para los municipios que conforman la provincia. Entonces, tenemos un reto importante de trabajar con los alcaldes de esta zona de Páramo para articular proyectos regionales, para incentivar la unión provincial, jalanar esos proyectos en las diferentes líneas que se tienen, infraestructura vial, productividad en el sector agropecuario y un tema también sumamente importante que es el de turismo, incentivar y potenciar el turismo de nuestra zona. A que la provincia sea ese equipo que les ayude a esa formulación de proyectos, que les ayude a esa línea estratégica que ellos han demarcado en sus planes de desarrollo para poder tener ese contexto de comunidad y de región, que es lo más importante porque ahora la gobernación de Antioquia le apuesta a procesos regionales, de marco regional, entonces la provincia está articulando todas esas iniciativas de los municipios. El principal reto que asume Miller Cartagena será articular los cuatro alcaldes, ya que por ejemplo Argelia y Nariño han manifestado su intención de abandonar la provincia de La Paz. Se logró cohesionar y ya se logró armonizar el equipo de trabajo provincial de los cuatro municipios, entonces ya estos dos, por decir aquí, estas dos líneas que están separadas, ya logramos juntarlas y está la fiabilidad y la confianza de los alcaldes en este nuevo proceso directivo de la provincia para trabajar mancomunadamente y articulado. Y una muestra de eso, iniciando, es este primer consejo provincial de planeación que se logró desarrollar el día de hoy acá en las oficinas de la provincia con los secretarios de planeación de los diferentes municipios. Entonces esa articulación ya se viene potencializando, entonces ya tenemos como el beneplácito y el visto bueno de que los municipios que estaban un poquito alejados puedan acercarse nuevamente a la provincia y tener ese eje articulador entre todos ellos y que la provincia sea llamada a que sea la que se encargue de acompañarlos en la gestión en los diferentes escenarios departamentales y nacionales. Actualmente la provincia de La Paz se encuentra ejecutando varios proyectos de carácter agropecuario y de infraestructura en la región y el departamento. Con la nueva dirección de CENTE de carácter asociativo, se espera que los cuatro miembros, la Unión, Argelia, Nariño y Sonzón, le apuesten a la provincia. Gracias.